Sí, por supuesto, sí, sí. Vamos a ver si Radigo tiene la misma efectividad que tuvo contra allá, de aquel lado, y que la traiga para este lado en su inicio, así que, bueno. ¿Sabías que Peñarol nunca ganó un playoff en Bahía? No, no sabía, no sabía. Así que, bueno, es buena noticia y es bueno para Bahía Vázquez, para ver qué pasa hoy. ¿Te lo imaginás en la final? Sí, sí, de hecho jugué un asado contra mi jefe, así que es hincha de San Lorenzo, así que, bueno, vamos a jugar, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasa, esperemos que ganen. ¿Cómo lo ves? Sí, son pibes, por ahí tienen malas decisiones que son pibes, pero bueno, vamos a ver qué pasa, son pendejos y les va a servir. Si ganen o pierdan no va a pasar nada. ¿Que la serie esté uno a uno y que se pueda llegar a definir en Casanova es un aliciente importante? Y si ganan, vamos a ver qué pasa, si ganan el próximo partido tienen muchas chances, porque vienen bien y le va a dar mucha confianza. ¿Te imaginabas toda esta gente, digo, para ver un partido así? Y la vez pasada me quedé afuera, así que hoy viene más temprano, vamos a ver qué pasa. Yo calculo que hoy va a ser complicado, pero lo que estuvimos viendo hasta el día de hoy es que Peñarón no es un cuco. Así que yo calculo que hoy tenemos todo, todo, y con el apoyo de la gente, mirá lo que es. Va a llegar a sacar la entrada, ¿no? Porque hay un montón de gente. Y calculo, mirá todo lo que hay. Acá es terrible hoy. Todo lo que movió el equipo, ¿no? Impresionante. Pero con que son chicos, hay hambre de gloria. Yo creo que sí. Nos falta la experiencia, seamos sinceros, ¿viste? Pero... Pero se le puede ganar a este Peñarón. Ni hablar, ni hablar. Es ganable. Y yo te digo que yo estuve viendo el partido de San Lorenzo y es ganable también, ¿eh? ¿Qué sensación le da, digo, toda esta gente viniendo al Casanova? Y yo creo que... yo creo que esto es el click que precisaba Bahía. Este es el click que precisaba Bahía. De acá en más... Porque acá no venía gente, seamos sinceros. Pero Bahía necesita esto. Necesita un equipo que sea... que sea competitivo. Demostrar lo que demuestran el tiempo que estaba pacífico, limpo. No sé, vos sos joven, pero... ¿Se puede ilusionar el hincha de Bahía de tener un equipo campeón de Liga Nacional? Yo creo que sí. Es difícil. Yo creo que estas dos están pasables. Pasable, pasable. Y después la final la vemos.